Con respecto a las distancias andando, pues de Neufville hizo un estudio en 2002 de un terminal con gestión inteligente de puertas y viendo niveles de tráfico de mucha transferencia y de poca transferencia y vio que los terminales de medio de pista, que son los midfield concourse, él con mucha transferencia, los pasajeros andan menos que en cualquier otra configuración incluso que la configuración en x por aquello de que los aviones grandes no pueden aparcar cerca del cruce de la x, entonces aunque parezca que vaya a andar menos la gente como el avión grande está en un extremo, acaban andando más. Luego tenemos que si no hay transferencias pues hay distancias más largas, supongo que esto será asumiendo que cogen luego una pm porque esto está lejos normalmente de la salida, si no hay transferencias, luego tenemos que fijaos los muelles es lo que más se anda con diferencia y si no hay transferencias pues mucho más todavía. Y luego el edificio lineal si tiene varios puntos de entrada, con lo cual nos sale más caro, pues y no hay transferencias es el más eficiente desde el punto de vista de distancias andadas para ir al lado tierra. En el caso de un punto de entrada se hacen más largas pero hay que tener en cuenta que aquí seguramente esta gente cogerá un transporte para ir de los terminales de medio de pista que están lejos que aquí no, aquí se bajan del terminal y salen directamente. Bien, con esto termino.